hey irwin rodríguez aquí bienvenidos al no sé qué número vamos de este tutorial creo que es el 7 el 8 por ahí vamos bien en el tutorial anterior estuvimos creando una función pretty o bueno no pretty le iba a poner pretty prima que se llama print que nos devolvía esta fórmula no entonces esto lo que vamos a mostrar en pantalla llegó la hora de trabajar un poco la interfaz pero esto no es más que un demo así que no vamos a hacer el juego real esto es para demostrarle cómo funciona este algoritmo y ustedes por supuesto que hagan la implementación del juego me lo envían y yo con todo el gusto del mundo lo voy a jugar bien vamos a crear aquí un botón y toda la cosa para mostrar en pantalla para hacer mejor dicho esto que estoy haciendo por aquí a pulso aquí vamos a ponerlo dinámico a través de un combo para ello vamos a agregar siempre cuando creo interfaces vamos a partir de un nodo control y en el layout le vamos a decir que se expanda no entonces como hijo de ese control vamos a agregar un option button que vendría siendo como un combo box vamos a picar aquí lo abrimos un poco quizá un poco así para que se vea tampoco tan chico y vamos a ver cómo le ingresamos datos a este combo probablemente aquí podemos decirle llenar combo el combo una función privada que vamos a colocar por aquí func fill combo y esto simplemente va a llenar el combo es más podemos colocar aquí llenar el combo con los ítems de sumar restar etcétera ok para que ustedes no se pierdan en su propio código bajemos un poco y vamos a decirle cómo le pusimos de nombre bueno está en la jerarquía control option button punto esto debe tener algún ad text por ejemplo ad item aquí está ad item y dice agrega un ítem un label o una etiqueta de tipo string y tiene un otro parámetro que es el id que lo podemos proporcionar nosotros o el motor lo genera automático partiendo de menos uno aparentemente o así menos uno y irá sumando entonces con lo cual iría desde menos uno o cero por ejemplo por si le incrementa vamos a salir de dudas y vamos a agregar aquí sumar y vamos a copiar esto cuatro veces hasta que digamos restar multiplicar 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 y dividir ok dividir vamos a ver probemos esto y ya deberíamos tener aquí el combo con las cuatro elementos no ahora vamos a detectar cuando piquemos una de estas opciones por lo tanto vamos a crear un otro botón ya este si sería un botón vamos a buscarlo botón vamos a ponerlo por aquí vamos a abrirlo un poco esto es de prueba y le decimos generar vamos a pulsar la q y lo ponemos algo así aquí más o menos porque aquí vamos a poner una etiqueta es más vamos a agregarle de una vez un label y ese label va a ir aquí más o menos vamos a estirarlo un poco así por ejemplo y aquí va a ir algo como que 5 por 5 va a ir algo así no le voy a poner fuente vamos a darlo así un poco a lo bestia así para que solamente se pueda observar a line podemos centrarlo un poquito sí y vertical a line centrado también para que se vea un poco más presentable tú puedes ponerle una fuente si quiere en fin esto es un ejemplo vale bien vamos a conectar esta señal la señal precept sí precept aquí y con esto vamos a decir que queremos obtener el índice el índice de quién pues del combo en este caso sería bar bar index sería igual al combo option button punto puede ser selected aquí está vamos de todas maneras control click la ayuda señores la ayuda es fundamental aquí miren retorno entero y dice el índice del elemento actualmente seleccionado ese mismo es con lo cual si nosotros ejecutamos nuevamente y traemos para acá está en sumar damos un clic pero no lo imprimí vamos a imprimirlo aquí en un print y le decimos select y va a ser y de index vamos a darle aquí y tenemos select 0 como decíamos entonces parte de menos 1 y de ahí empieza a sumar más 1 entonces este sería el 1 y así sucesivamente no esto está muy bien porque encaja perfectamente con nuestro enum que tendríamos 0 1 2 y 3 entonces ya saben por dónde va la cosa chicos va por aquí no tendríamos este lo que nos quedaría entonces sería saber cuántos operadores son a ver aquí el número de lm bueno no sería la base no la base 1 base 2 y tal y por supuesto esto que lo ya lo estamos generando por allá vamos a poner entonces un text box vamos a buscar aquí control agregamos un input puede ser no un text edit y lo soltamos por aquí por aquí más o menos vamos a darle un poco de forma vamos a duplicar este con control de y lo traemos aquí y le vamos a poner opera bueno base no base o cantidad en fin ya ustedes saben el número de elementos que vamos a imprimir y esto lo podemos poner aquí no para qué o incluso aquí a un ladito para que especificamos la base o cuántos elementos tendrá la base decir de una cifra es más podemos poner cifras aquí pedimos la cifra y para obtener el valor de esto supongo que con text puede ser vamos a ver si lo hacemos desde aquí para salir de esto de una vez y vamos a la cifra le ponemos 6 y sería con text control edit punto text pudiera ser pero eso me imagino que bajará en vamos a darle un clic y baja en string por lo tanto deberíamos llevarlo a entero con la función int entonces aquí diríamos tenemos selected y aquí cifras serían igual a c si todo sale bien deberíamos tener vamos a probar aquí coloco dos cifras restar y aquí diría select 1 cifras 2 ya para terminar nos quedaría entonces mostrar esto aquí en este 5 por 5 que puse a huevo como dicen aquí vamos a ir a nuestro level nuevamente y simplemente vamos a generar ya esto esto lo podemos quitar si si ya no nos hace falta solamente nos llevaríamos más punto reset esto lo va a quitar primero reseteamos para limpiar todos los datos de la memoria o del objeto nos llevamos generate expresión para que no lo genere pero aquí en mi sería la c de cifra en la c de cifra no sé si se están perdiendo pero vamos a hacerlo así para que ustedes no se me pierdan a mí es porque me gusta usar nombres cortos vamos a copiar y pegamos aquí en index por supuesto bueno index podríamos decirle ya operador no operator para que tenga un poco más de coherencia este será el operador y finalmente un print que es este que tenemos aquí un print o pero no 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 es aquí con print va a ser en el en el label el label label solo me imagino label punto text va a ser igual a print y con eso chicos terminamos el tutorial vamos a ver si esto funciona traemos la pantalla le decimos dos cifra quiero una suma ahí está estupendo vamos a decirle ahora quiero una resta ahí tienes ahora quiero una multiplicación de una cifra esto probablemente lo tendrán en el siguiente tutorial vamos a ver si mejoramos esto un poco porque es verdad que si escojo una división me va a poner una división muy grande por ejemplo mira 96 entre tanto sería bueno para un nivel más fácil por ejemplo que sea está bien aquí de 2 pero aquí dámelo de 1 para que sea por ejemplo 96 entre 2 y así nos dé tiempo de decir a esa es la mitad entonces sería 40 y tanto así dale y ahí para que que tenga un poco más de digamos de facilidad no porque hacer una división tan grande imagínate una división de este tamaño o quién quién lo va a hacer eso no pero bien en esencia el algoritmo funciona muy bien me siento muy contento y espero que tú estés llegando hasta este punto y en el siguiente tutorial vamos a ver si pulimos algo está el algoritmo no porque en esencia ya está listo muy bien eso ha sido todo recuerda suscribirte al canal activar las notificaciones activar la campanita activar todo darle me gusta si no te gustó dale no me gusta si quieres comentar comenta si no no comente en fin ayúdame a que el vídeo tenga popularidad o que se vaya al carajo gracias por ver hasta la próxima